Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, New York. Saludos, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de Conérico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo, Canal América. La revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queens, Manhattan, Juncker, New Rochelle, HHT County, Bayon, Passage, Jersey City, Union City, Patterson, Newark, Long Island, Staten Island, Bedford, Waterbury. Todo el mundo con el 10-14 de Óptimo. Saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3-07 de Telenol. No hay para nadie en mi República Dominicana, Norte, Sur, este y oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludo a mi gente del mundo, si del mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio punto com. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. Primeramente pedirle a Papá Dios que me siga, que me siga ayudando con mi salud, que me dé mucha, mucha, mucha tranquilidad de espíritu, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús y en la capital del mundo, New York, Lavabel de Hierro. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio y la siempre carimática Alesa Castillo, con los titulares. ¡Adelante Alesa! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela podrán optar a una categoría especial en Costa Rica. Bukele aplica fielmente las recomendaciones, del Fondo Monetario Internacional. En Santo Domingo, Salud Pública emite alerta ante propagación, de la chikungunya. La Organización Mundial de la Salud, insta países a salvaguardar, salud de refugiados y migrantes. Dice Danilo Medina, está bien, viajó por asuntos familiares. Muelles de Puerto Plata recibirán 67 cruceros, en este mes de marzo. Exigen prohíban difundir el tema a la suegra, de Romeo Santos. Estados Unidos advierte sobre un posible suministro chino, de armas a Rusia. Detiene la esposa de profesor Deigüey, acusado de matar estudiante. Juicio contra acusado de asesinar a abogada, comenzará el 21 de abril. La Policía Nacional persigue 6 vinculados, muerte pareja de esposos de la Guayiga. Abel tiene 40.4% de preferencia en Santiago, dice encuestadora. Montaz dice innecesario pacto, Nación por Haití pidió a Binader. En Grecia, 36 muertos confirmados y 66 heridos, en choque de trenes. En México, Ejército reconoce haber matado a 5 civiles, en ataque. Rusia denuncia ataques de drones, contra varias de sus regiones. En Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación reitera versión origen del COVID, pulpa a China obstrucción. En Estados Unidos, Casa Blanca niega consenso cobre el origen, del coronavirus. Marco Luciano quiere ayudar a acabar, con sequía leones en República Dominicana. José Oferman dirigirá a Delfines de la Guayra, en béisbol de Venezuela. Mantenimiento redes de de Norte, afectarán su ministro de Puerto Plata. La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, de discurso a Binader refleja, gran rol de inversión extranjera en República Dominicana. La República Dominicana mantiene en 8,50% anual, su tasa de interés monetaria. En Miami, consul Janilda Vázquez anuncia, rebajas y agilizar servicios. En Nueva Jersey, urge necesidad, depurar militares en frontera de República Dominicana. En Filadelfia, Instituto Duartiano realiza acto, por independencia de República Dominicana. En Nueva York, Parada de Elbronce, reconoce a Maritza Baez y Shadi Etineo. La Organización de las Naciones Unidas, destaca legado de ex primer ministro de Haití, Gerard Latortue. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuánta noticia! Vamos a los comentarios de los titulares. ¡Adelante! Exigen, prohíban difundir el tema, la suegra de Romeo Santos. ¡Ay, mamacita! ¿Y qué es lo que dice Romeo de la suegra? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Adelante, adelante! Bueno, ¿qué dirá Romeo de la suegra? ¿Han dicho tantas cosas de la suegra? ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Estados Unidos, la FBI, la FBI, reitera versión origen del COVID. Culpa china sobre la obstrucción. Señores, está hablando, y lo que yo le dije a ustedes, sobre eso de la COVID-19. Yo le dije que cuando en Nueva York, también en Nueva York, yo puedo hablar de Nueva York. Yo estuve en New York cuando la, en el 2020 con lo del COVID. Y yo estuve en los hospitales. Y yo vi la cantidad de muertos, dominicanos, hispanos, y la gran cantidad de gente. Nunca he estado yo de acuerdo con esa cifra y esa cantidad de muertos que se ha dado del COVID en Nueva York. Eso, para mí fue dos o tres veces más. O digo así, a responsabilidad. Porque mire, yo nunca había visto tantos muertos juntos, en camiones, metidos en refri, en camiones refrigerados. Ella estaba buscando una señora que se le murió la mamá y nosotros le estábamos ayudando. Había que ver la cantidad de muertos que habían en unos, en unos fulgones refrigerados ahí, de gente. Entonces me iba a venir a mí y dije, que no, que, que, que tres mil, que cuatro mil. Mire, usted está loco. O sea, eso va muy lejos. Y ella está hablando que en el mundo, los datos que están dando específicos y científicos, sobrepasan los siete millones y no los, los tres y pico, cuatro millones que dicen ellos. Y para mí es mucho más. Usted sabe la gente que mató el COVID. En la misma República Dominicana. Vamos a ver qué dice los Estados Unidos ahí, que culpa China sobre esta fatal enfermedad que tanta gente buena se llevó y amigo nuestro. Adelante. Pongan claro los chinos esto, con esta cuestión de este, de este COVID, porque esto no puede volver a suceder en la humanidad. Con muchos amigos míos, buenos, taxistas, dueños de base, que se llevó esa fatal enfermedad, esa, esa pandemia. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Grecia, treinta y seis muertos confirmados y sesenta y seis heridos en choque de trenes. Vamos a Grecia, vamos a Grecia. Guau, Dios mío. Bueno, todavía en esta época, señores, en este siglo XXI, errores, choque de trenes. Guau. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Montadice innecesario. Pato en la acción por Haití, que pidió a Binader. Ya estos peleadistas no encuentran de qué hablar. Y yo sé que eso no es normal. Eso es normal, porque es que los peleadistas no quieren, no quieren, es que ellos son empresarios. Son empresarios. Son constructores. Son dueños de muchas fincas. Son terratenientes. Son agrónomos. Son productores avícolas. Tienen factoría. Tienen plantas eléctricas. Oye, ellos no van a querer. Tienen grandes hoteles. A cortilla del pueblo. Ellos no van a querer que se haga un pacto de nación con esto de los haitianos. A los que menos les interesa es a los millonarios y altos dirigentes del comité político y de la cúpula del partido de la liberación dominicana. Nunca van a querer. Nunca van a aceptar eso. Yo le he pedido aquí en reiteradas ocasiones. Yo le he pedido a Danilo Medina. Le he pedido al PLD. La única gente del PLD que tiene un discurso y una vez flaqueó en San Juan es el candidato presidencial Abel Martínez contra eso de los haitianos. Hay que ser sinceros. Esta es la verdad. Yo digo la cosa como son las únicas personas del PLD que yo le he escuchado con ese discurso firme. Abel Martínez. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Esta es la verdad hablada. México, el ejército reconoce haber matado a cinco civiles en ataque. Bueno, señores. Si andan las cosas por México. Seguimos, seguimos. Pues noticia internacional, señores. Muy duro. Miren, de México voy a Rusia. Rusia denuncia ataques drones contra varias de sus regiones. Ahí los amigos rusos que nos ven. Seguimos, seguimos. Muy duro. Este programa de política. Voy ahora a Estados Unidos. La Casa Blanca niega consenso sobre el origen del coronavirus. Bueno, hay un problema serio ahí. Hay un problema serio. Pero vamos a ver si esta gente un día se pone en claro. Con la población. Seguimos, seguimos. Marco Luciano quiere ayudar a acabar con sequía. Leones en República Dominicana. Están flores, los leones del escogido. Bueno, ya ustedes vieron ahí un recuento. De todas las noticias de Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania. Eh, Grecia. Ustedes tienen ya, ustedes han informado de todo lo que está pasando en el día de hoy en el mundo. Pero ahora, para informarlo de lo que está pasando en su país. Pero no solo en su país. Si no, eh, en la Guayiga, en Jaquimeye, en el Peñón, en Navarrete, en todo esos lados. Ahí en Laguna Grigrí, en Nagua. O sea, Ernesto le hace un compendio allá en La Vega. De todo lo que está pasando en la 14 provincia del Cibao. La 14 de la región norte. La 11 de la región sur. O sea, para mantenerlo informado. A toda esa gente, ¿verdad? Que salieron de su campo, que salieron de su sitio. La gente del ISEI al medio. Ustedes saben la gente del ISEI al medio. Que hay aquí en Nueva York. Ustedes saben la gente vanileja. Que hay en Loren, allá en Boston. Ustedes saben la gente de la misma Vega. De la Vega. Que hay en Pesanboy. Dueño de supermercado, jefe ahí. Pues esa gente quiere saber qué está pasando en su provincia. Y por eso, nosotros, que escuchamos. El amigo Damián Rodríguez nos dijo. Tiene que decir la noticia de los pueblos. Porque nada más la noticia de la capital. Haciendo acopio de eso. Hablamos con Ernesto. Y vamos a ver. ¿Qué no tiene Ernesto a nosotros? A los que estamos aquí. En los Estados Unidos. Adelante Ernesto de La Vega, República Dominicana. Eso no tiene madre, señores. Acabando con el medio ambiente. Quemando los árboles. Quemando la naturaleza. Atención medio ambiente. Vamos a trabajar en eso, señores. Que eso es para hacer horno. Y para hacer... Se llevan los árboles, las talas de árboles. Se está descuidando el director del medio ambiente. Caramba. El difunto de Oblemera tenía eso controlado. Paso inmediatamente a un pequeño corte comercial. Excelente el método. Excelente trabajo. Muchas informaciones. Vamos a hablar ahorita sobre un tema de eso. Que está ahí. Que está acabando en toda parte de todo el país. Eso está acabando con los pulmones de la gente. Eso está acabando con el organismo de toda la persona. Así es que no se mueva nadie. Quiero que ustedes me ayuden a ver qué vamos a hacer con esa bendita basura en la República Dominicana. Vamos a comercial y vengo con ustedes. No se mueva nadie. No se mueva nadie. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país, como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Saben a familia. Si va a un mit, sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas. Instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Bueno, señores. Vamos a nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Protesta en mucha parte del país. Estamos totalmente de acuerdo con esto. En la capital, esa situación yo la estoy viviendo porque nosotros somos afectados también por esos benditos vertederos al aire libre. Señores, tantas cosas importantes que se hacen en los países desarrollados con la basura. Se hacen múltiples cosas. Se hacen etanol. Se utilizan para las cosas beneficiosas. Y en nuestro país se deja perder todo eso. Y lo que hacen es contaminar, dañar el organismo de la población. Ahí estuvieron. Ustedes vieron hoy en diferentes provincias, en diferentes pueblos, la gente protestando. Porque la están matando, señores. Ustedes saben lo fuerte que es un humo. De una basura que la quema. Y usted a solver eso. Tragarse todo eso. La persona. El neto de la noticia sobre la protesta. Sobre el humo. La protesta. Y las diferentes noticias que tenemos ahí para que ustedes vean. Y el presidente vea que aquí nosotros no estamos inventando. A nosotros nos duele. Nos duele lo que pasa en los dominicanos. Que están allá. Y no duele a nosotros cuando estamos allá. Porque yo sufro eso. Oiga. Eso es como eso de las ocho de la noche. Eso es un bajo. Que se riega en todas las provincias de Santo Domingo Norte. Ahí en Arroyo Hondo. Por el lado de la embajada. Por la avenida Colombia. Por la jacoma. ¿Ustedes no tienen madre? Eso no lo aguanta nadie. Es sitio residencial. Es sitio que uno quiere respirar un aire puro. No sé. No solamente son esa gente que ustedes ven ahí. De clase baja. Que están protestando. También sufren la consecuencia. Principalmente la capital. Con ese vertedero de duquesa. Las clases altas y la clase media. Muchas personas que viven ahí. Tienen que sufrir eso. Del vertedero de duquesa. Vamos a ver qué dice la gente. En los pueblos. También la gente de pobre. Que está pasando lo mismo. Que paso yo. Cuando estoy en la República Dominicana. Con este bajo. Y todo este humo. Que eso no tiene madre. Eso no lo aguanta ningún ser humano. Presidente. Adelante. No señores. Esto tenemos aquí para denunciar. Hemos recibido muchas llamadas. De diferente gente. De la diferente provincia. La gente me llama. Ahí de Arroyo Onda. Y me dice. Licenciado. Haga algo. La gente de Escrito Rey. La gente de Villamella. Diga algo. Licenciado de esto. Y no me puedo quedar callado. La verdad que. Hay que hacer. Porque en verdad. Eso es mucha la persona. Que se le están. Dañando sus pulmones. Que se están enfermando. ¿Eh? Y eso. Ya ustedes saben. Todo lo que produce. Esos problemas pulmonares. Después vienen con problemas respiratorios. Vienen con problemas del corazón. Vienen con problemas de colesterol. Vienen con muchísimos problemas. Entonces todo eso. Atención salud pública. Todo eso. Tenemos que buscar la manera. De ver cómo. Se resuelve una vez por todas eso. Y se empiezan a montar. Compañía. Vamos a poner la gente a invertir. A darle facilidades. Para darle un buen uso. A la basura. Como hacen en China. En Japón. En Nueva York. En países menos desarrollados de nosotros. Oigan. Hacen muchísimas cosas productivas. Con la basura. Y no como la República Dominicana. Que lo que está es. Acabando su vertedero. Con la salud. De la población. A eso. Hay que meterle mano. Porque lo sufrimos. Los dominicanos que estamos aquí. Y los que están allá. Porque cuando uno va allá. Y viene aquí. Que le hacen los análisis. Los doctores. Oye. Le preguntan a uno. ¿Y dónde tú estabas? Porque esos pulmones. Es congestionado. Es sucio. Lleno. Eh. Lleno de polvo. Lleno de humo. Gente que uno nunca ha fumado. Y es que uno lo absorbe. Con estos jodidos vertederos. A cielo abierto. Que hay. En la mayoría. De la provincia. Y principalmente estoy hablando. En uno que me afecta a mí también. Que es el vertedero de Duquesa. En Santo Domingo Norte. Que acaba. Y acaba con uno ahí. Con esos malos olores. Y ese humo. Que está acabando. A todos los residentes. De ese. De ese. Excelente y bonito. El sector. El sector de Arroyo Hondo. Buena vivienda. Casa bonita. Buenos apartamentos. Muchas torres. Pero esa vaina de la Duquesa. Hacia cualquiera. Cualquiera salga. Salga huyendo. De esos sectores. Porque no hay manera. De ustedes. Aguantar eso. O sea. Yo creo que. Los que viven ahí. Necesitan. Una. Mejor salud. Necesitan algo mejor. Entonces. Es. Hay que ver. Lo que se va a hacer. Con ese vertedero de Duquesa. Y también. Ustedes vieron. Ya esa gente ahí. Harta. De esos pueblos. Ustedes lo vieron ahí. Que no aguantan el humo. La pared. Las casas llenas de humo. Así mismo. Como ustedes ven ese humo. Que están en las paredes. Así mismo están los pulmones. De esos infelices. En ese pueblo. Por eso os digo vertedero. Nos ponemos. Y pedimos. Que sea resuelto eso. Inmediatamente. Voy a un pequeño corte comercial. Y vengo con ustedes. A ver. Que ustedes opinan. Que ustedes opinan. Los dominicanos que están aquí. Que podemos hacer. Que ideas ustedes tienen. Que le puedan dar al presidente. Que le puedan dar a los ayuntamientos. Con esto de estos vertederos. Que está acabando. En la República Dominicana. Con la salud. De miles y miles de personas. Vamos. A los comerciales. Nosotros somos el gobierno del cambio. Para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país. Como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública. Y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos. Y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas. Más títulos de propiedad. Y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos. Para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencias. Eso también es cambio. Hola, soy Coco Cabrera. Class 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite. En el consulado general de la república dominicana en Nueva York. Ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero ahí tengo mi familia en Dominicana. Eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Pues bien, señores, yo sé que tengo mucha gente inteligente en Conérico, en Nueva York, en New Jersey. ¿Qué podemos hacer? Señores, hay países como en los palestinos, convierten la basura, ¿eh? Para materiales de construcción. Hombre, el número telefónico, Ernesto, quiero llamada, quiero llamada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué opinan ustedes? ¡Buena! ¡Buena! Buenas noches, Abiai Slim Bihalo, es tuyo, Abiai. ¿Qué opinan ustedes? Tú eres un hombre que sabe allá arriba, ¿qué hacen con la basura? Abiai, aquí en la basura. Yo trabajaba aquí en el botadero. Y aquí primero se cae a la tierra, se trabaja, se hacen hoyos profundos. Se le meten tuberías, tuberías que respiran. Y se usa el metano de esa basura, la usan, entonces la tapan con tierra. Y van tapando y aplanando, tapando y aplanando. Y eso dura 100 años tirando metano. Si no la queman o no se quema. Y así está tapado aquí en Pisky y esos sitios. Todo tapado, tapado con la tierra. ¡Atención, presidente! Vamos a ponerlo bajo la tierra, a crear metano. ¡Oh, fresco, mi Dios mío! ¡Buena! ¡Qué público inteligente! ¡Bueno, hermano! Dígame, Víctor, usted que es internacional. ¿Qué podemos hacer con la basura? Usted que estuvo por allá, por Venezuela, Argentina, Panamá, todos estos países. ¡Adelante, don Víctor! Bueno, muy buena noche, hermano. Yo le voy a decir, para la basura solo lo que hay que tener es vergüenza y decisión. Porque si no hay vergüenza y decisión, siempre va a haber destrucción de la mala mano administrativa de un pueblo. ¡Muchas gracias! Bueno, Víctor siempre politiza el tema, Víctor. Yo quiero ideas, ¿qué podemos hacer con la basura, Víctor? Pero Víctor siempre con la bazooka en la mano. Víctor, papá te quiere conocer y Miguelito Ruiz. ¡Buena, buena! ¡Aló, buenas noches! ¿Usted qué sabe de esto? ¿Qué podemos hacer con la basura, profeta? Sí. Oiga, en el único país que no se le saca beneficio es República Dominicana. Hay muchos países que le están sacando beneficio a la tierra, o sea, a la basura. La basura da beneficio. La basura se puede hacer muchas cosas, principalmente el petróleo. El petróleo no, el cemento. El cemento se saca de la basura, aunque usted no lo crea. Yo he visto muchas noticias de otro país que la basura es beneficio para el país y le da dinero. Eso es una introducción de sacar dinero de la basura. ¡Qué llamada! ¡Gracias, profeta! ¡Adelante los científicos! ¡Buena! ¿Qué opinan ustedes? ¡Dele encarcel a esos políticos dominicanos! Díganle al mundo quién nos habla. ¡Adelante! A ver, bro, me esposa de egoísmo. ¡Dip! Te voy a tocar dos temas. El primordial sobre la basura. Luis Abinader debería de implementar una buena comisión y mandarlo a un país estratégico que esté embregando con esa basura, con la basura, reciclaje y todo eso, para que esa comisión venga entonces a República Dominicana a concientizar equipos para eso. Yo creo. Excelente. Bueno, el segundo punto que te voy a tocar es el de la suegra de Romeo, que según están atacando el disco de la suegra que se inclina el crimen, no hay otros peores que incitan a la droga, al crimen y a todo, el sexo y todo eso, que también deberían de quitarlo. Primordialmente. Primero que es el primero que es el de la suegra. Primero. Excelente. Muy bien. Muy interesante. Gracias por tu llamada. Excelente. ¡Buena, buena! ¡Qué pueblo inteligente! ¡Wow! La 3 me ha gustado la llamada. Ah, no, es el científico del bronco. ¡Adelante científico! ¡Valentín! ¡Ah! Ok. Totalmente de acuerdo con el primer, la primera persona que habló de que se le tire tierra, se vaya cubriendo la tierra, después con el tiempo se mete en tubería y se saca gas metano, incluso para cocinar y hacer muchísimas cosas con ese gas. Es la mejor manera. ¿Y cómo es el mecanismo? ¡Abre un poquito más! ¿Qué es lo que hacen? ¡Abre la tierra! ¡Siembra la basura! ¿Cómo es eso? Explícame, porque yo no tengo conocimiento de eso. Yo sí. Pues dime, dime, hermano. Dime. ¿Y el pueblo? ¿A qué aprendemos todos? Ajá. La tierra va cubriendo la basura. Se crean gases debajo de esa basura que se va descomponiendo. De la tierra. Se mete tubería, ¿verdad? Se sella y se saca el gas que produce esa basura que continúa descomponiéndose por muchos años. Eso es igual al petróleo. El petróleo viene de la descomposición que hace millones de años, produjo la madera, los animales muertos, y así sucesivamente. Déjalo ahí, Valentín. El científico de la verdad hablada. Fresco, me oí una cátedra, Valentín. Se están quemando los teléfonos. ¡Buena! Se cayó. Se están peleando. Señores, me han gustado todas las opiniones. Todas. Muy buenas. No hay problema. Yo te llamo. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Señores, vamos a seguir dándole opiniones a estos políticos dominicanos. Como digo esa joven. Vamos para otro país. Vamos para Argentina. Vamos para Israel. Vamos para esos países que la gente sabe lo que tiene que hacer con la basura. Y vamos a aprender el presidente que manda a capacitar gente para sacarle el provecho que le sacan la mayoría de los pueblos. O sea, yo estoy totalmente identificado con toda esa llamada. Víctor, dame llamada de la gente. ¿Qué dice la gente? Señores, sigan opinando porque la verdad que yo estoy sorprendido con todas las opiniones. ¿Qué más podemos hacer con la basura? ¿Qué ustedes opinan con esos vertederos? ¿Qué opinan ustedes con ese humo que está acabando con la gente en la capital, en la provincia de Santo Domingo Norte? O sea, es un tema muy sensible, muy sensible. Adelante, adelante. Bueno, pues ya tú sabes. Vamos comerciales, visto. Vamos comerciales. Están peleando ahí. Respeto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los siete millones trescientos mil afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados. Para el período, escuchen bien, para el período junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de setecientos millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de su tratamiento, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Zipa Amit, sabe a nosotros. La gente está matando, me están llamando, que no pueden entrar. Ponme el número telefónico, el neto. Buena, buena. Ya que la gente hable. Buenas noches, mi hermano. Miren, allá el gobierno no está en basura. Él está en turismo, eh. Él está en turismo. Ahora, si los turistas de ahí llegan, dejan de ir para allá. Busquen alternativas para la basura. Muy buenas noches. Bueno, pero eso afecta el turismo también, la basura. Y ese humo, eh. Afecta a los turistas también. Así que yo no creo eso. Lo que yo creo que es lo que... Buena, es falta de capacitación. Adelante. Yo le digo a Pedro, buenas noches. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Onofre Corona de Long Island. El científico de la NASA. Adelante, don Onofre. Dígame su opinión sobre esto. Qué podemos hacer con la basura. Bueno, usted dijo una palabra. Y yo estaba diciendo a la mujer, a la mujer. Me adora el mito aquí de eso mismo. Que yo siendo presidente. Saliera a los países. Que usan la basura. Para algo que valga la pena. Y si tengo que hacer un préstamo. Para hacer una inversión en mi país. Hago un préstamo. Y con ese mismo dinero que le voy a sacar. Esa inversión. Pago el préstamo que hice. Porque hay muchas cosas que... Voy a terminar con ustedes. Déjelo ahí ya. Déjelo ahí, don Onofre. Déjelo ahí. Wow, wow. Señores, qué público más inteligente. Me tengo. Me gasto yo, eh. Yo hago un programa de profesional. Para profesionales. Que son ustedes. Nos vemos mañana. Excelente programa. Bendición.